Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos con Chippy el gato y Sara la humana Lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos hoy día más de Minecraft Bueno, en el episodio anterior se me cortó el saludo, no fue cosa de que lo cortara yo editando Se me cortó grabándolo y como me había gustado el episodio dije, jolín pues perder todo el episodio porque se me cortó el saludo al principio me daba como cosa Entonces pues por eso lo dejé así, no es que yo lo cortara el saludo fail en parte por culpa del programa de grabación que dijo, pues ahora lo grabo, pues ahora ya grabo otra vez Y me jodió un poco, entonces, pero bueno A ver, esto sí, ha quedado feo de cojones, tengo que ponerle piedra o algo, pues sobre todo en la arena La arena ha quedado feo de que te cagas Pero bueno, no pasa nada, igual le pongo, no sé, algo debajo Y muchos me dijiste, bueno, muchos no, algunos Tus hijos no están oficialmente casados, tienes que darle anillos Se los había dado en el episodio anterior, los anillos Con lo cual entiendo que, mire, es más Estefana y la agricultora en matrimonio Con hijo Garre ¿Veis? Con lo cual están casados Yo los dejo aquí a lo suyo porque Están haciendo cosas de recién casados Así que, a lo suyo Vale, entonces eso, yo entiendo que muchos no veáis todos los episodios O no veáis los episodios al final, cosa que me parece fatal Que lo sepáis fatal, fatal, mira huevos Toma pollo, pollo, pollo Un pollo, 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 pollo Otro pollo, dos pollos, ocho huevos, dos pollos Muy bien, una vaca fuera Esa vaca tiene que morir porque es una salida del corral Muy bien Y ya como no tengo trigo y estoy aquí Voy a recoger Tenía una asada aquí Con mi asada mágica Y esta arena la tengo que tirar Porque me molesta profundamente Me mola mucho el tema de los aspersores Que el otro día en algún momento del vídeo dije dispersores No sé en qué estaba pensando Pero dije dispersores Pero son aspersores O sea, dispersores No sé, no sé Bueno, da igual, tonterías mías Bueno, quería comentaros una cosa aquí al principio del vídeo Que es cuando aguantáis la mayoría Espero que aguantéis un minuto Dos minutos que llevo de vídeo casi Porque quiero hacernos una pregunta Un mundo porcino Pues tendrá que acabarse en un día Algún día, esta temporada Básicamente porque te toca acabarse, ¿no? Porque no voy a estar toda la vida subiendo un mundo porcino al canal Entonces tiene que acabarse algún día Y yo tengo unas ganas locas Locas, pero locas, locas, locas De hacer una serie de Minecraft sin mods O sea, no una serie de mapas Que he hecho un montones Sino Minecraft O sea, un mapa random de Minecraft Y sin mods O sea, a la locura A la aventura A lo que salga Hacer un montón de cosas Pero sin mods Solo Minecraft Que es algo que no he hecho nunca Y me sorprende muchísimo No haberlo hecho nunca en el canal Siempre han sido series de mapas con mods O series de mapas Pues, yo que sé De... De mapas de supervivencia Así, rollo Skyblock O La Caja O Bajo Tierra Cosas así De esas tengo un montón de series Y me encantan hacerlas también Pero la mayoría de los mapas Que encuentro ahora Son rollo de... De... Búscate la vida, ¿sabes? De palo Super difíciles Que son todo Zonas de spawn con mods Espera un momento Porque esto lo tengo yo que quitar Espera un segundo Vale, porque esos ruidos Que me hacen navegador así By the face No me molan nada Eh... Mmm... No se ha roto Bueno, ¿por qué cantar esta semilla Aquí mismo? Seguro que crece ¿Por qué? Este pollo se ha quedado enamorado, tío Y no ha sido correspondido Esto se pasa... Se pasa mal un tiempo Pero luego se pasa ¿Ves? Ya se pasó Voy a decirlo Luego se pasa Pero ya se le pasó Bueno, entonces eso Y tengo muchísimas ganas de eso De hacer una serie con mods Perdón, sin mods Una serie de Minecraft normal sin mods Y de la versión más nueva que han sacado ¿Sabes? De la 1.8, por ejemplo Diría de ir utilizando las snapshots y así Pero como muchas veces no me entero De lo que sale acá en las snapshots Pues es una bagaza Pero bueno, si alguna serie así Sería cuestión de mirarme vídeos y así De... De gente que sube snapshots CaptainSparklet, por ejemplo Sube todas las snapshots Si no lo conocéis Es un guiri Es un guiri Yo no entiendo la puta mierda de inglés Pero este tío pues tiene mucha idea Y yo muchas veces viendo Pues me entero más que... Que leyendo Entonces pues por eso lo veo Que no es ahí Sara Pero no lo veo así todos los días Lo veo de vez en cuando Cuando digo a mí Ha subido una snapshot Y lo veo Y también Alex el Capo la sube También las veo cuando la sube Y así cosillas Creo que me he colado aquí Que eran zanahorias Pero bueno, no pasa nada Ahora las planto Y voy a darle de comer a los cerdos Será por... Ay no, es bueno Da igual ya te las planto ahí también Porque si no... Porque si no esto no puede ser Mira ahí zanahorias para todos Zanahorias para todos Como... Iniesta Calice para todos Y en todos el tema es ese Yo no sé qué os parece No sé si os va a gustar la idea O no Pero me apetece mucho Me apetece mucho Porque llevo mucho tiempo Haciendo series con mods Y me apetece un descanso Y sé que me las voy a ver Y me las voy a desear Porque... Esto de... No me acuerdo De cómo se he casteado Y tirar del Ney Lo tengo yo ya muy metido dentro ¿Sabes? Es muy habitual en mí Y me va a costar No... No poder tirar de Ney Entonces yo creo que también va a ser un punto de dificultad eso Y yo qué sé Pues el hacer Las cosas sin mods ¿No? De otra manera Porque los mods también te facilitan mucho la vida En algunos aspectos Por no decir en la mayoría Por ejemplo Yo ahora en el baúl Tengo como dos stacks O tres de diamante Y esto sin mods Es como casi imposible ¿No? Porque la mitad O más de la mitad de los diamantes Los encontré en dungeons Y así En dungeons de bichos De mods ¿Sabes? El rollo los caminantes y estas cosas Voy a cocinar estas patatas Que no son donde las acabo de dejar Aquí Y esto por arriba Esto por arriba Y esto por aquí Entonces pues no hace Me molaba el tema de De hacerlo así Mira, mira Mira cuánto diamante tengo Y a todo lo que he gastado Que estos son los que me dan la hostia de diamante Con lo cual Y hay cosas que De Minecraft por ejemplo No puedo hacer Yo me voy al Nether ahora Me voy al infierno Y quiero buscar los esqueletos estos Los Wither Esqueletos estos Los que te dan las cabezas del Wither Vale Pues los quiero ir a buscar Para matarlos Y que me den cabezas del Wither Y poder matar al Wither Y no salen No hacen spawn ¿Sabes? Por culpa de tantos mobs que hay Entonces pues eso es un Una cosa que me fastidia Entonces pues eso Me gustaría hacer una serie Bueno, decídmelo ¿Qué os parece? Ya no me lío más con este tema Vale, a ver He hecho el cultivo Voy a ver cómo va de Voy a reparar mis cosas Tengo 21 niveles Que los he sacado De no sé dónde A ver Voy a reparar mis cosas Y ya me he quedado sin niveles Eso es así Voy a reparar Se ha reparado entero Fíjate tú Vale La espada no me va a hacer Mucha falta repararla Pero Venga 31 niveles 31 niveles que me ha dado Claro Porque como Yo tengo 64 Porque es que decía Joder Es que esto es una putada Porque no te mete los niveles Pero al final Cuando la retiras Es casi lo mismo Porque Metes 80 Yo qué sé 120 niveles ahí Y tú joder 67 niveles Solo tengo ahí Pero cuando sacas Como sacas y tienes 0 Te da 5000 de experiencia 5000 de experiencia Con 0 niveles son 30 Y 5000 de experiencia Con 30 niveles son 2 ¿Vale? Es lo que te digo Pues entonces es casi casi lo mismo Vale Voy a seguir reparando ¿Qué más tengo que reparar? Ah Esto lo tengo que hacer tú Madre mía Vale Las flechas Vale Necesito flint Dame flint Dame flint Mucha flint No tengo plumes Espera aquí Sí Plumes Plumes y madera A ver madera Tengo aquí unos palicos Yo me tengo la mesa de crafteo Ya así luego Tengo la mesa de crafteo Peliques Peliques Plume Y flint Piri bing Solo Más flint No tengo más flint Pongo gravilla Aquí como una loca Si yo he pillado la pluma Solo para esto Si es que lo demás Me da igual Flint Buah chaval Más palicos Voy a hacer todas Todas las flechas Que pueda Y las dejo aquí Hechas ¿Sabes? Porque siempre estoy Ya es que no tengo flechas Y con el arco este La ballesta esta Ballesta ¿Cómo se llama esto? Es una ballesta En realidad Sí ¿No? Sí Típico que espesa today Vale Tengo bastantes flechas Ahora vas aquí arriba Esto aquí abajo Esto aquí abajo Tengo demasiadas antorchas Voy a dejar unas poquitas por aquí Así Mucho mejor Mucho mejor Y ahora voy a Voy a hacerme otro de estos Oro ¿Veis? Esto de los Mirar los crafteos Sin mods Pues no lo puedo hacer Joder Cuatro de estos Chaval Muy bien Menos mal que pillé el otro día En la trampa Un huevo Un, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Vale Mira dos huevos No sé qué hacen Ahí dos huevos Y Esto Y eso Pues que me mola mucho la idea Que tengo muchas ganas de hacerlo Yo sé que vosotros me vais a decir Sara Es tu canal Es lo que quieras Pero Quiero saber si A vosotros os molaría la idea O no ¿Sabes? Que sí Que siempre puedo probar Y ver Decir Pues a la gente le gusta Pues a la gente no le gusta Ya lo he hecho el revés Ya lo he hecho el revés Porque esto es al revés Y yo antes de acabar de ponerlo Ya sabía que lo estaba haciendo mal Pero es que a mi tío Siempre se me da por ponerlo al revés No sé por qué No preclentes No preclentes Vale Esto como era ahora R No No Ahí está Dos de madera Y dos de cuerda más Necesito madera de esta Entonces Una y dos Y lo ponemos por aquí Y no me acuerdo otra vez Vamos a darle R Joder Pero por qué me coge el teleport Tío Por qué lo organiza Cada vez que le doy a la R Ahora dónde está Aquí Esto No le puedo dar shift Porque como el arco No se stackea Pues tengo muy poca sensibilidad En el ratón ahora mismo Ahora tengo demasiada Bueno da igual Es que cuando tengo poca sensibilidad Me vuelvo loquísima Para colocar cosas En la mesa de crasteo Vale Ahora hacemos un bloque de oro Tal que a sins A lo que ya tengo uno Vale Pues no lo hagas Ya lo he hecho Se ve Se veía que ya la había hecha Y no me había dado cuenta Y esto es todo así Creo recordar Y esto aquí Correcto Ya la tengo Canemore Que veis Ahora me la da A la primera clínica Qué buen chulo Bueno esto lo voy a gastar En un momento Bueno es más La voy a dejar Porque luego igual Se pueden reparar juntándolas Esto lo dejo Esto lo dejo Los palos Voy a dejar estos 60 y pico Que llevo aquí Podría meter las flechas Estas aquí Pero no lo voy a hacer Por el siempre hecho Por el siempre hecho De que solo me valen Para mi arco Las flechas que tengo aquí Joder Y tengo un montón Vale pues voy a dejar Unas poquitas ahí Joder Yo pensé que solo tenía Un par de ellas Pero la última vez que mire Tenía dos Voy a dejarlas ahí Y ya Dame este huevo Que tenía yo por algún lado ¿Dónde estaba mi huevo? Aquí ¿Dónde estaba mi huevo? Mi huevo Que he perdido un huevo He perdido un huevo Y me voy a ir a Me voy a ir por ahí Me voy a ir por ahí A pegarle a alguien Tengo ganas de pegarle a alguien Para desahogarme Y No tengo comida Madre mía Sara De verdad Que lo tuyo es Come hija Hay que llevarse comida Siempre La comida buena Vale Esto ha vuelto a crecer ¿Me ha traído los huevos? Sí Muy bien Sara Uh Tres más Uh Madre mía tío Pones huevos Como si no hubiera un tomorrow ¿Eh? Gallina que te voy a dar un huevazo Jejeje Otro pollo Venga pollo Salí No hay más Que os den Me piro A ver ¿Dónde podemos ir? Voy a coger el teleport Ah Ya me acuerdo La casa del árbol No En chunguilandia En chunguilandia Era que había ahí Pura de dios En chunguilandia Pues algo se llamaba chunguilandia Solo había una cosa En chunguilandia Vamos a chunguilandia Tengo pico A ver Chunguilandia Aquí Vamos allá Jue que rápido ¿No? Ha sido todo Vale Tengo que organizar esto Esto no debería tenerlo aquí Es que tendría que haber dejado cosas en casa Pero bueno Esto aquí Esto aquí La espada de oro No creo que me haga falta Vale El barco Me dijisteis Jolensara ¿Pero por qué no reventaste el barco? Me cago en todo lo que se menea En su momento me lo dijisteis Y es que había gente aquí Y me daba cosas porque había gente Pero ¿Sabes? Lo que te digo ¿No? Se revienta el barco Y el barco se revienta O sea Ya está Tío ¿Por qué no vienes y luchas con un hombre? Víctor el guardia Que te reviento la cabeza Víctor el guardia De mierda ¿Dónde estás Víctor el guardia? Ahora está cerrote Se ha pirado el Víctor el guardia Este se ha muerto ¿No? Cuidado Marisa Tía Cuidado Veámoslo desde cerca ¡Pum! Mira, mira como escapa el cura Mira que listo es el cura Jope, tío ¿Eres tú Víctor el guardia? Uy, que me caigo Víctor el guardia Me cago en tu vida, eh A la mierda Víctor el guardia Hombre A decirme Que luche como un hombre Cuando Spide el cerdo De toda la vida de Dios Se sabe que es un cerdo Y no un hombre A ver si hay que darle aquí Esto ya está todo explotido Cuidado, eh Señor Que se puede morir usted Vale, vale Ha petado, ha petado Eso, ahí Uh Ahí Y ya no me queda nada Poder hacer Pum, pum No, no Ala Esto es todo Todo lo que explota el barco No explota más No explota más Esto es lo que hay Así que queríais que explota el barco Ya lo he explotado Pobrecita la raya Se está muriendo ahí del hambre Del asco Del dolor A ver que la mato ¿Dónde está? Raya Que te has equivocado Mujer Venga Mira cuánta redstone Vuelo hacia mí Mira, tengo cuadros Con mi casa Vale Ya explotado el barco Ya estáis tranquilos todos ¿No? La obsidiana No la voy a picar Eh, ahí abajo Hay una Una cosa de esas Eh, ¿habéis visto Que había una habitación oculta? Igual yo me la perdí En mi casa A lo mejor ahí abajo Ahí va Hay que bajar Hay que bajar ahí Mejor abajo Que por aquí Porque había como Quiero ver eso Quiero ver eso Y esto no son trampas Esto es que a Minecraft A Minecraft se le ven las pragas O sea, no son trampas ¿No? Claro que no O sea, a Minecraft se le ven las pragas Yo no tengo la culpa Pero tan abajo No me parece que esté a mí Bueno, sí Porque ya lo sé A ver ¿Quién me llama a la puerta? Joder Aquí es verdad Que estaban los fantasmas Estos de mierda, tío Bueno, no veo nada Ahora Hombre, hay un arquero Mira, os quemo a todos Que no hay peor que morir quemado ¿Eh? Que paso Que paso Que paso Que muero el libro Que paso Ah, que era Pensé que era inmune Allí en aquella esquina El cabronazo Venga a la mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, un respawn de arqueros Fuera El ruido que hacen Es odioso Por eso, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Uf! A ver ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! Arquero Mío Oye Oye El de la puerta Por favor, ¿eh? ¿Quiénes son allí? ¿Aquellos? ¿Son los healers? ¿Quién es un mierda? Si lo sepas A ver Estos eran unos de la puerta Que no saben abrirla Tendrían que haberle puesto Apertura de puertas A estos señores, ¿no? Joder, que fío ¿Dónde vas? Tan apurada ¡Que me quemo! Señor, ¿qué hace? Me devuelve Me devuelve las flechas O el hijo de fruta Que me quemas ¡Vamos, no! Vale, voy a comer Vale, tengo que hacer dos cosas Comer y bajar el volumen Al Minecraft Me estoy volviendo loquísima Opciones Sonido Ahí por lo menos Y aún se escucha Ah, mira Un resfraud de zombies aquí ¡Qué poco útil! Yo tengo el de esqueletos En mi casa Así que podría hacer una trampa Pero Yo creo que a esas alturas De serie ya es absurdo Hacer trampas En todo Joder, macho Solo hay comida aquí Pues ¿Cómo? No puedo Menuda mierda Pues yo juraría Que había visto En alguna zona Algo así Como un sitio secreto Que igual era esto Lo que había visto ¿Sabes? Pero yo Me pareció ver Que no tenía puerta Eso es lo que me pareció Verá Aquí No hay nada Aquí No hay nada Yo esto lo puedo Que te ¡Cállese, hombre! ¡Joder! ¡Joderos, zombies! No, eso también había En mi casa Hay una habitación como esta Oye, yo la parte de abajo De casa la tengo De fruta madre O sea, me mora un huevo Como la tengo Es una pena No haberla descubierto antes Hombre, a ver La pude Ah, mira, era esto Lo que yo veía ¡Hola! Esto no está igual En mi casa Es diferente, ¿eh? Eso es diferente En mi casa Yo no quiero camas Mira, y aquí detrás Tiene que haber algo seguro Buah, se metió En una mina esto ¿Qué putada? Se metió en medio De una mina Chico ¿Qué te pasa? Espectro Que estás un poco Muy blanco Te veo como pálido Como si fueras No sé Como si estuvieras malo ¡Hombre! Unas arañas Y un señor caminante ¡Fuera! ¡Que te arrepiento! Vale Joder, en mi casa Cuando quería seda No salían tan rápido Desgraciadas Hombre ¿Veis? No tengo ni dónde guardarlo O sea, de tantos que llevo Fuera de la tierra Coño de todo ya ¡Hombre! Esto fuera ¡Joder, hermano! ¿Ya? Gracias Madre mía, tío Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto Esto Yo tengo uno Pero me llevo otro Nunca se sabe Nada Bueno, nada mis huevos O sea Esto Qué mal hablas Ahora sí un poco A veces sí que se me da Por hablar mal Y digo Pues voy a hablar malo Y hablo mal Eso es así Digo, oye, hablo mal Pues hablo mal ¿Qué es eso? Hay un montón de cosas Que querían venir hacia mí Fíjate tú Por aquí ya está, pues Sipi O sea, la otra zona En la que yo entré ¡No! Maldita espada Qué decepción Había nada detrás del cuadro Tenía esperanza De que hubiera algo Detrás del cuadro ¿Esta habitación ya ha estado? Sí ¡Oh, experiencia! Nada por aquí Interesante Es que no he visto La mayoría de los baúles Mira, aquí no había enterado ¡Hola! Me ha sonado A zombie pequeño Por ahí, eh Aquí no hay nada Míralo, míralo, míralo 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 el citipaldi este ¿Qué te pasa, hombre? Por aquí nada Pues yo creo que ya está todo, eh Está todo visto ya Así que lo de la habitación Está secreta Igual era esto Ah, no, sí Si esto tenía puerta ¿Qué coño? Ah, mira Aquí me falta por venir ¡Hostia! Qué poquitos zombies Espera, que os quito esto ¿Qué tal, amigos? Amigos Zombi Pero por aquí Yo no había venido ya ¿No? ¿Quiere el libro, Sara? Bueno, pues unos pocos No vendrían mal Pero si no tienen ¿Dónde llevarlo? Sí, porque le voy aquí a la B Y sale un montón de sitio Mira, bueno Carne zombie ¡Hala! Libro ¡Venga! ¡Qué mierda, tío! Tengo armaduras de diamante Aquí para caballos Solo tengo un caballo Y no lo uso nunca ¿Por qué? Porque para qué Si puedo volar, ¿sabes? Es que ese es el problema Yo creo que esta serie Tiene que ir terminando Así que decidme en comentarios Sí, bueno Es que en comentarios No me voy a enterar tampoco mucho Porque no puedo contarlos No sé, no sé cómo hablaré Igual en Twitter lo pongo Lo pregunto en Twitter A lo mejor lo de si os mola La idea de la serie nueva o no Y... Y lo hacemos Porque esto ya tiene que irse terminando Más que nada Porque llevamos la hostia de tiempo ya Con Mundo Porcino Este es el episodio 60 Que se dice rápido Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Yo voy a buscar la salida Que no sé ni dónde coño está Porque no tengo ni idea En algún lugar de por aquí Tiene que estar la salida Pero no sé dónde Así que lo han dicho Ay, vamos a dejarlo ya Es que me extraña Que yo hubiera Aquí hay agua, eh Hay que tener cuidado A lo mejor puedo salir por la... Por la parte de la cueva ¿Os acordáis? No, yo tampoco Estoy perdidita No encuentro la salidita Lo que pasa es que esto es grandísimo Tú Es hipergrande, hipergrande Así que bueno Lo dejo ya Lo voy a dejar ya por aquí Porque si no Se estoy comiendo la cabeza Mira la salida La he encontrado La he encontrado Dios mío Milagro, milagro, milagro Milagro, milagroso Milagro, milagrito Qué bonito Y qué fácil es todo Ya en esta serie, eh O sea, me hago una banjo En diez minutos Es como A mí A mí Esa ya me la hice Susplicar obsidiana ¿Ahí qué hay? Hombre, el rey caminante Amigo rey Caminante Caminante Cómo te va la vidita No me sueltes viento, eh Que me enfado Espera que me voy a apagar Así Tú no te apagues, eh Espera, acabo Venga ya Venga Mándame Al otro país Por favor ¿Dónde estás Hijo de fruta ahora? Me ha mandado otro barrio Cabronazo, eh ¿Se te ha acabado ya el escudo? No Pero se te va a acabar ya O sea, te vas a desnudar en breve Desnúdate Coño, mira Tiene cara de vaca Yo y las vacas No nos llevamos bien Recaminante Es una mierda Te vas a curar Me ha mandado A Teruel Para curarse el mamón Pues has muerto Oh Oh La armadura El recaminante El recaminante Y más diamante Y más diamante Y más diamante ¿Veis cómo tengo un montón? Es que Es que ya Esto es Absurdo Paso de tu cara Bloque de esto Me voy para mi casa Lo he dicho, chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¿Cuántos bichos hay aquí para irme para casa? Los mata a todos Los mata a todos Dios mío Todos muertos Hasta luego Adiós Los mata a todos Los mata a todos Los mata a todos Gracias.